Y desde la montaña alta de Guerrero, bachatealo, el famoso Choy Venga suavecito Sonido Adicción Pa' todas las bandas de destroyers, locos Pa'l pinche Miguel Negro Pirata Y el pinche perrito Pequeño y el pinche Snoopy Estrella Hoy en la transmisión, mañana en la grabación Los puercos, bien pinches puercos Los mal perrones dice Edi Recos Venga para ese Y sus carnales Ese Max de Lolo Jorge Chino Y ese pinche chico Pa' ese Chino Martínez Y el compay, son mi madrazo ¡Escúchalo pinches o mi morrita! ¿Cómo? Se llama yo te esperaba mamacita ¡Vámonos! Para mi toxicita Y regresamos Con otra exclusiva Y mi celestina Está desperto Esa pinche iris Las ideas En Chalatzala Guerrero Y los encantadores Ahí está aparece Brian Jr El ojito de dormilones Es Oliver Toda son mi manía No miren de lado Miren de frente Dice raza loca Y al presente Oliver Estrón Hernández Vagos Locos Fuerte Chagualpan Abrazote bien pinche Locota Abrázame fuerte Escúchalo No te vayas Oye amor Yo te esperaba Toda la nueva era Te soñaba En México dice Guerrero USA No me sueltes mi amor No, no Venga famosísimo Y famoso Morales Ese Johnny Albie Kevin David Vásquez Venga para el pinche Fantasma Centavito Venga para ese Yey Ortega La chaparrita Marianita Lady Sony Quédate siempre Con Toda la nueva era Simón No Permitamos Que nadie En Galaca Nacimos En Galaca Moriremos Mientras esos pases Transmiso 306 Seguiremos Representando La maldita 42 Chamaco Sparky Padrino Reyes Raider Latino Pince Malpinche Pánico Pitufo Simpático Conca Gaspe Alaca Guerrero Para mi Jardín Todos los Padrino De la Cumbia Gracias Toda la nueva era En México USA No te vayas Dice Tenerte Siempre Porque no Presumimos Grandeza Organización Padrino Padrino De la Cumbia La pura Pinche Naturaleza Lo dice Mijado Serrudi García Mijado Lalo Hernández Y toda la Cumbia Hasta Alaca Lalo Hernández Gracias Destroye Sin pinche Locos Vicky Negro Pirata Perrito Venga Venga Por ese Pequeño Snoopy Todos los Detalles Locos Rosa De tu Amor Publicidad De Sayas Miren Quien Llegó Dice Su Papi Chamaco Llegó A saludar Todos Sus Padrino Quédate Siempre Con Mijado Se Pinche Chamaco Bien Pinche Chamaco Hoy Siempre Contigo Sonido Zombie Gracias Toda Mi Gente De Alaca Guerrero Gracias Siempre Con Mijado Corazón Organización Galácticos Y Galácticas Del Sabor Ya Presente Javiacito Recos Marianito Recos La Famosísima Iraí Venga Para Almita Y Todos Los Que Faltaron Todos Mis Hijados Galácticos Y Galácticas Del Sabor Siempre Con Sonido Zombie Gracias Sonido Zombie Es Otra Cusa Suavecito Locos No nacimos Locos Moriremos Mi Derecho Pase Reza Loca Lifaremos Toda La Cruz Verde Cholocos Organización Hernández Saludos Para Mis Canales Y Diseños Pura De Estoni En Santana Ana Rayonis Oaxaca Y Niño De Las Exclusivas Peter Gómez O Mi Madrazo Agua de Río Agua de Mar Rabia Sonista Laga Loca Salud Presente Usa Toda la banda Destroyer Locos Ese pinche Mickey Negro Pirata Perrito Pequeño Chese Y Snoopy No 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 Esperaba Grupazo Como Llegamos Dice Hacer Historia Brillo del éxito Porque nosotros Nos gusta la bandera Ahora representamos Aquí donde quiera Desde Pachuquita La Bella El pollo Venga Para finales Tony Dani Rejos Con tu Grupo La chinita Lupita Reyes Jimmy Estrella Acres Dice Equipe Bus As Arbe Hacete Qué 事 Bus Cons Merida Men